Amorcito Y también son muchas horas en llegar a mi destino De mi pueblo a tu ciudad está muy largo el camino Donde te vengo a buscar para reunirme contigo Y demostrarte mi amor Todo lo que he recorrido Esas mil quinientas millas Son las que yo recorrí Y yo lo hago por tu amor Que yo ya siento por ti Vengo ya por la respuesta A ver que has decidido Cuando sí se sabe amar La distancia no es olvido Amorcito de mi vida Ya llego a tu consentido No pierdo las esperanzas De casarme yo contigo Con el cielo azul del día Amorcito de mi vida Me mirabas muy sonriente Con tus manos destendidas Y fue cuando yo escuché Quiero ser tu prometida Esas mil quinientas millas Son las que yo recorrí Y lo hice por tu amor Que es lo que siento por ti Y con ese gran cariño Dios me vino a bendecir A los ocho meses juntos En la iglesia nos casamos La distancia no es olvido Así no lo demostramos Y así juntos amorcito Nuestros hijos te esperamos